El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, prometió un apoyo firme a una transición democrática en Cuba si gana las elecciones del próximo 23 de julio en España. Feijó publicó un extenso documento en el que detalló el programa de un eventual gobierno del PP que pone a Iberoamérica como una prioridad renovada de la política exterior española. El líder del PP dijo que España debe apoyar de un modo firme la defensa de los derechos humanos y la transición a la democracia en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Gracias por ver el video.